No voy a la izquierda ¿Quieres para hacer el matico, Marisa? ¿Otra vez? No, el cacito de naranja, cheve ¿Y el mar que se hizo? ¿Y el mar? ¡Ey! ¡Ah, bueno! ¡Dale! ¡Por aquí! ¡Dale! ¡Echa drop! ¡Drop, drop! ¡Drop, drop! ¡Aca! Dale para la izquierda y cambia, cambia, por la izquierda ¡Cambia! ¡Ay, que ni tu madre! ¡Bien, Andrés! ¡Bien! ¡Los viejos tiempos! 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 ¡Dentro! ¡Cuidado! ¿Tanta gente, no? No ¿Aquí se excitaron y siguieron?